Y esta fue la invitación que le compartí a Milena Morales, que desde Bogotá se propuso a salir a la calle y preguntar qué tanto saben los ciudadanos de las carreras TI. Hola, mi nombre es Milena Morales, soy presentadora de CRU de Canal 13 y esta vez feliz de la vida acepté la invitación por parte del Mintic para estar aquí con ustedes. Hoy traigo un reto bastante especial porque quiero saber qué tanto la gente sabe acerca de las carreras de Tecnologías de la Información. ¿Me acompañas? ¡Vamos todos! Quiero preguntarle a los estudiantes si tienen claro, si saben qué es una carrera TI. No, no, ni idea. ¿Carreras TI? De pronto lo relaciono con TI, Tecnología de la Información. ¿Son las carreras de Tecnologías de la Información? Aparentemente, creemos saber que son las carreras TI, pero este sector ha crecido tanto que se generan muchísimas dudas. Por esta razón decidimos trasladar nuestras dudas, nuestras preguntas, hacia la directora de Talento TI del Mintic, Lina Taborda. Y comienzo yo con esta pregunta. ¿Exactamente qué es una carrera de Tecnologías de la Información? Estas carreras están relacionadas con el desarrollo de software, con la administración de sistemas informáticos, con el desarrollo de videojuegos, con la arquitectura relacionada con la tecnología. Y son carreras que les posibilita o les habilita la incorporación al mercado laboral en diferentes sectores económicos. Quiero saber, pues, ¿qué tal es el mercado de estas carreras y qué tal las pagan? Hay un amplio mercado para quienes deciden estudiar carreras relacionadas con tecnologías de información. Nada más en el sector TI identificamos que tenemos una brecha de talento a 2018 de 93.400 nuevos profesionales. De ahí el esfuerzo que el Gobierno Nacional está desarrollando para aumentar la cantidad, para facilitar el acceso a la formación formal. Y esto, digamos, que también se multiplica si identificamos el talento digital que requieren otros sectores económicos. Actualmente, en Colombia, un talento TI puede estar remunerando entre 2.000, 3.000, hasta 6.000 dólares mensuales. Y esto puede aumentar dependiendo de las cualificaciones. Yo quisiera saber qué tan costosas son estas carreras. La buena noticia es que el Ministerio de las TIC, en alianza con el Ministerio de Educación y de la ICTEX, le facilita el acceso a esta formación a través de créditos condonables. Usted puede elegir la universidad que desee en el programa TI, también que sea de su mayor gusto, y acceder a un 75% de la condonación de sus carreras. Así que hoy el dinero no es una limitante. Aquí lo que buscamos es que realmente despertar el interés, la pasión de los jóvenes alrededor de la tecnología y que encuentren una gran oportunidad de desarrollar su proyecto de vida en áreas relacionadas. Romper el mito nos conlleva como ciudadanos a fortalecer un sector que es prometedor, ya que el país cuenta con grandes jugadores de la industria TI, que no solo están generando contenidos, soluciones y estrategias de alta calidad para el mercado doméstico, sino para el mercado global. Esto pues es una invitación abierta para que conozcamos más y estudiemos carreras de tecnologías de la información. ¡Gracias!